En flagrancia fueron capturados cuatro personas en zona rural del municipio de Puerto Berrío del departamento de Antioquia, cuando según las autoridades pretendían extorsionar a un ganadero de la región. Tenemos unas capturas realizadas en el casco rural del municipio de Puerto Berrío, Antioquia, presuntos cuatro delincuentes que al parecer ingresaron a la finca a pedir una extorsión al dueño de la finca, situación que en este momento se encuentra en desarrollo las audiencias de legalización de captura. Las autoridades afirman que tres de las cuatro personas capturadas pertenecen al grupo ilegal Clan del Golfo y la otra persona estaba prófugo de la cárcel, donde se encontraba pagando una condena por concierto para delinquir y extorsión. Estos delincuentes, cabe resultar de que presuntamente tres de ellos pertenecen al Clan del Golfo, que lo estamos investigando en este momento, y uno de ellos sí tenía un permiso por parte de la cárcel, que se encontraba purgando condena por concierto para delinquir. Le dieron un permiso especial y ya llevaba diez días sin regresar a su residencia a la cárcel y fue encontrado en flagrancia en esa finca, al parecer o presuntamente cometiendo este ilícito en ese lugar. Los cuatro capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación a esperas de que un juez de la República defina su situación judicial.